¡Suscríbete al canal! En la ciudad de México, como parte de su participación en el matutino en la sección de camioncito de hoy. Puede leer, Mía Califa explota contra el porno. No lo haría aunque muriera de hambre de acuerdo a las imágenes. La conductora iba bajando las escaleras del mercado cuando una señora le preguntó que cuándo se iba de México. Esta pregunta fue en relación a una supuesta declaración que Galilea realizó, en donde aseguró que si López Obrador ganaba la presidencia de México, ella se iría del país. Ante eso, Galilea se regresó y le respondió a la señora, cuando lo dije. Hay que ser feliz mamacita, se escucha decir en la grabación.